Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Sapatero! Mi hermano, profesor y poeta, don Jeremia Tintito García, la gente del Guayabo de Valle Rico de las Tablas Señores y señores, aquí está, para exponer el tema, la representación, saludos a vos, provincia de Cocle La reina de los cantores, Raquelita Castillo Gracias, don Orlando Coronado, para Ecos de la Tradición ¡Guitartes, compañeras! ¡Guitartes, compañeras! ¡Guitartes, compañeras! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Guitartes, compañeras! ¡Yingat paradise! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo'trah! Oh, 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 oh. Oh, 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 ay, mi vida. Una tarde veranera, discutía muy afanada, una mujer ya casada, con otra mujer soltera. Y con lógica certera, del que no tiene amargura, mi vida es una ricura. Ahora que casada sigo, si mi marido es mi abrigo, soy feliz, vivo, segura. Y con lógica certera. Y con lógica certera. Yo quiero tener amores, pero no como tú quieres. Yo quiero tener amores, pero no como tú quieres. Se aceptan mis condiciones, no quiero amor con papeles. Se aceptan mis condiciones, no quiero amor con papeles. No quiero amor con papeles, mucho menos con promesas. No quiero amor con papeles, mucho menos con promesas. A mí lo que me interesa es saber si tú me quieres. A mí lo que me interesa es saber si tú me quieres. Soy una chica soltera. Soy una chica soltera. Soy una chica soltera. Y aún no pretendo casarme por temor, equivocarme, casándome con cualquiera. Me asusta sobremanera solo el hecho de pensar que me vayan a tratar de una manera injusta. Y es que a mí no me gusta que me quieran controlar. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ayudarnos a nosotros. Que no vaya a molestar, que no vaya a molestar, que no vaya a intervenir la forma mía de vestir y mi estilo de cantar. Y que no vaya a intentar, y que no vaya a intentar de una forma lisonjera, diciendo eres primera y pretextos imponiendo para que siga jodiendo. Mejor me quedo soltera. Y te da sentimiento. Y te da sentimiento. Y te da sentimiento. Ya tengo el maíz listo en el pilón, la carne está asada en la piedra del fogo. ¡Oh, ay, hombre! ¡Ay, mi vida! ¡Oh, ay, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ep, ep, ep! Cuando llora soltera, le responde a la casada, mi vida no valía nada, era loca y callejera. Que me discuta el que quiera, hoy cumplo con mis deberes, ejecuto menesteres y por nada yo me aflijo. Pues soy madre, tengo hijos y un marido que me quiere. ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo, ay, 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 ¡Gracias! Yo no me las doy de brava, yo no me las doy de brava Es que mi actitud es esta y es que yo no estoy dispuesta a vivir como una esclava La paciencia se me acaba, mi novio se desespera y por nada se acelera Y hasta me jode por nada como me tiene cabreada, mejor me quedo soltera Echos de la tradición ¡Gracias! Es mi vida Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, es el cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, es el cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llore Porque es cantando salera el cielito lindo en los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque es cantando salera el cielito lindo en los corazones Ay, 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 ay Un marido que está saciando Decía la soltera Un marido que está saciando Cualquier instinto bajo uno Que obligue a hacer desayuno Y que venga marroncando Y si acaso te ve hablando Con ser humano cualquiera Te trata de callejera Te humillo con frenesí Yo para vivir así Mejor me quedo soltera El marido que está saciando Un marido que está saciando Y no llore Con ser humano Ay, mi vida, yo me voy, me voy mañana, mañana, por la mañana. Moreno, asústame aquí, regálame su querer. Moreno, asústame aquí, regálame su querer. Regálame su querer, regálame su querer. Soy una muchacha justa, soy una muchacha justa. Por donde quiera que ando, y si me ve conversando, con alguien él se disgusta. A mi novio no le gusta la tarde de cantadera, eso a mí me desespera. Y hoy renuncio a su amor, si no aprecia mi folclor, mejor me quedo soltera. No, 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 no. No, 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 no. Organización de Ia Cedeño. Un jardín, un berrején. La flores, alegranda al cocal. De parte de Ia Cedeño y Chichamaya. Daira, Luris, Daira, Daira y Luris, Daira, Moreno y Raquelita Castillo. La flores, alegranda al cocal. La flores, alegranda al cocal. Daira, Luris, Daira, Daira. Daira, Daira, Daira. Gracias por ver el video.